Si el caballo atropella, ya no es mi culpa. ¿Qué quieres, Marston? Mi familia. Hice lo que te ha pedido. No, no. Esta es la tierra de oportunidad. Y te he dado la oportunidad de salvar a tu familia y has fallado. ¿Cómo podría ser que te aburrida? Marston, eres una mena pública. Deberíamos haberte matado. Quiero que lo hubieras. Pero, desde que no... ¿Dónde está mi familia? ¿Te imaginas? Red Dead Touch. Red Dead Escuela. Red Dead... Lo sé, gaming, lo sé. Lo sé. No, no, es... No, no. Lo gusta Touch. Es un chamellante. Él hace sentido. Él es como uno de esos... ...escrijeros de la naturaleza de la luna. Solo que él toma las cosas... ...un pequeño paso más lejos. En lugar de solo amarte las flores y los animales y la armonía entre hombre y espíritu... ...se dispara a la gente en la cabeza por dinero. Y desgracia con ellos. Es un asesinato de dios. Ahora... ...no soy un gran intelecto, pero el camino metafísico de admirar la flora a disparar al hombre en la cabeza... ...porque no me gusta la flora. Es un camino demasiado lejos. Así que... ...sé... ...es fácil. ¿Vale? Nosotros... ...me y Archer... ...es los chicos malos. Nos enfocamos las reglas. Ahora, aunque las reglas no pueden ser perfectas... ...es realmente no tan malos. Exactamente. ¿Cuál es la alternativa? Yo te diré lo que es la alternativa. No es complicado. Es acerca de un hombre y su arma contra otro hombre. Claro. La civilización puede ser mal, pero la alternativa, Mr. Marston... ...es la muerte. Y la manera en la que te enforceas esta civilización, esta... ...la libertad para los hombres que... ...muchan o no gustan las flores... ...es lo que... ...a cualquiera... ...a cualquiera... ...en Dios nombre... ...es lo que hablabas... ...es lo que ha hecho. ¿Tienes alguna opción? Ahora que lo mencionas... ...no. Entonces, ¿qué fue esa... ...prende la palabra? ...de 8.0? No, no. ...pero seguro que sentía bien decirlo. ¿Vale? ¿Vale, Mr. Marston? Vamos. ¡Vale, Mr. Marston? ¡Que maniaba! ¡Vamos a ver si podemos... ...llos de la paz, una vez y hasta todas! ¿De acuerdo? ¡Gotteriores! ¡Mira en la luz! ¡Vamos! ¿Has visto esto? ¡Con mucho tiempo que ya no me he visto... ...muchas cosas con una puerta ser cứuera. ¡Yo soy un perro. ¡Esto es un perro. ¡Es lo que puede ser! ¡El cual los ha dicho sobre estos! ¡Es el armbito robándolos los en secreto! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tipo de armadillo es eso? Esta máquina de matar a tu ser parece que se ha convertido en un poco de cabeza. Nuestras fuerzas armadas no tienen igual. Hemos hecho un progreso increíble en los últimos años. ¿Es eso lo que llamas? Esto no es mucho más que un prototipo simple. Debes ver lo que están trabajando en Virginia. No hay guerra que no podemos ganar. Los enemigos han hecho campos un poco más allá de la tierra. Hemos puesto la palabra de una gran caja de amnistía y comida instalada allí. La compañía de Bandolins necesita de consumidores constantes, así que eso debería ser el momento de traerlo a un hombre. No hay errores esta vez. ¿Qué es lo que ha dicho? Yo sabía que estabas hablando de Ford. Lo que va a pasar. ¿Qué es lo que ha dicho, capítulo? Hemos encontrado a uno de los hombres de Dutch hace aproximadamente una hora hace. Creo que le tomó el coche. Vamos a ir en posición, entonces. Tienes a tus hombres listos para correrlos abajo, si necesitas. ¡Este hombre! ¡No armas! ¡Vamos a la salida! ¡No! ¿Estás listo para terminar esto, señor Marston? Creo que sí. ¡Aguanta tu fuego hasta que le doy la palabra! ¡Ahí están! ¡Abre el fuego! 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 ¡Aquí de ahí! ¡Puede a estos tajos! ¡Aquí de ahí! ¿De dónde vienen? ¡Los bratos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No me deja salir, no me deja de salir! ¡Cierto! Esta cosa es mucho más limpia en la calle. Va a ser un magico si tenemos que seguirlo en el bosque. ¿Vamos a seguirlo? ¿Vamos a seguirlo? ¿Puedes mantenerlo en el bosque? Estoy intentando mi mejor, señor. ¡Mira por detrás de esos rojos! ¡Dios malditos, salvajes! ¡Vamos con estas personas! ¡Vamos! 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 ¿Qué es el primer tanque? Prototipo. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡O estará libres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se va a ser necesario! ¡No se va a ser necesario! ¡No se va a ser necesario! ¡Suscríbete! Con Dutch voy a ser piadoso. Voy a meterle solo uno. En la frente. ¡No se va a ser! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Taco! Taco! ¡Cubra el Cácero! ¡Mirad, Erik! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!